¡Toma eso! ¡Ay! ¡Bien hecho! ¡Ya es tu turno! ¡Yaja! ¡Escápate! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Probemos esto! ¡Bien hecho! ¡Estoy emocionado! ¡Vamos a ver! ¡Se acabó! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gusta! ¡Ayúdame! ¡Créeme! ¿En qué se ha convertido? ¡Aquí lo tienes! ¡El monstruo está aquí! ¿Eh? ¡No te muevas! ¡Equíbala! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Sí! ¡Estoy excitado! ¡Yu-hu! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡Qué fácil! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Es mi turno! ¡Bueno, ¡enfréntate conmigo! ¡Vamos! ¡Sin chances! ¡Excepcional! ¡Ahora! ¡Ataque! ¡Bueno! ¡Estoy excitado! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡El monstruo está aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién eres? ¡No lo puedo creer! ¡Toma eso! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Bien hecho! ¡Ya es tu turno! ¡Ya es tu turno! ¡Escápate! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muy bien hecho! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué es este sonido? ¿Qué es eso? ¡Ups! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Bien hecho! ¡Ataquemos juntos! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Ay! ¡Me hace cosquillitas! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡No lo voy a dejar así! ¡No significa nada! ¡No puede ser! ¡Toma eso! ¡Te voy a poner mejor! ¡Realmente es increíble! ¡No! ¡Estén listos! ¡Vamos! ¿Cómo te atreves? ¿Qué puedo hacer? ¡No! 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 ¡Huyámonos de aquí! ¡No me mates! ¡Sin chances! Sí, ¡ganamos! ¡Gracias!